La Guardia Civil en el marco de la operación Staribel ha detenido a nueve personas, ocho de ellas de nacionalidad extranjera y una española, integrantes de un grupo criminal especializado en el robo de productos alimenticios en empresas y locales. Utilizaban para ello el conocido método del butrón. De estos cuatro han ingresado en prisión. En esta operación la Guardia Civil considera que ha esclarecido 71 delitos cometidos en diferentes localidades de las provincias de Toledo, Cáceres, Ávila, Ciudad Real, Segovia y Albacete. En concreto en nuestra provincia se le relaciona con un robo en la localidad de Villarrobledo. La operación se inició en abril del año pasado a raíz de un robo cometido en una almazara de la localidad torredana de Alcolea del Tajo. La Guardia Civil pudo constatar a través de inspecciones oculares realizadas en las empresas que sufrieron los robos que el modus operandi empleado coincidía con otros métodos en diferentes provincias. La investigación llevó a la Guardia Civil hasta un grupo de personas, siete hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 24 y 39 años y asentadas en las localidades de Domingo Pérez, El Casar de Escalona y Cedillo del Condado. Cometían los robos mediante el método de embutrón, realizando agujeros en las paredes de los establecimientos o las naves para acceder a su interior. Los agentes también comprobaron que este grupo utilizaban vehículos de carga que previamente habían robado para transportar los objetos sustraídos y finalizar la huida en el caso de que fueran localizados por la Guardia Civil, ya que si se percataban de su presencia los abandonaban y huían a pie para posteriormente robar otro vehículo con el que se desplazaban hasta su lugar de residencia. La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de la Guardia Civil y la Policía Judicial de Toledo, con la colaboración de la Guardia Civil de Cáceres y Ávila y la Policía Local del Casar de Escalona.